hola hola pueden escucharme can you hear me excellent good evening muchas disculpas ahí por la espera verdad pero tenía un problema de conexión y tuve que reiniciar el modem para que espero que ahora esté mejor verdad good evening and welcome to the class miren qué poquitos estamos será que se habrán que confundido pensaron que era saturday it's friday se confundieron un día probablemente verdad a ver vamos a ver tengo unas personas que me dijeron que van a estar trabajando o van a estar de oyentes y yo dije si todo el grupo se me pone de oyente cabañas el pericón dice no sé quién es cabañas el pericón también tengo alex gerardo dice y un arroba no sé quién será ese también sobre transporte público bueno vamos a hacer lo que podemos con quienes estamos ya que esta es la última clase de la semana and then we go to the weekend and we start again on monday vamos a tener dos días libres y empezamos on monday yo espero que ustedes estén felices yo estoy i'm very happy because it's friday i love fridays no sé qué día cuál es su día favorito de la semana what is your favorite day in the week but my favorite day is friday not saturday not sunday friday because on friday tengo la esperanza que viene el fin de semana pero el saturday ya el domingo se acaba y el domingo ya el lunes voy a trabajar so no i like fridays esa sensación del friday se siente bien bonita verdad así como que algunas personas le gusta esto para mí cuando me dicen mira como que te veo más delgada esa sensación así la siento con el friday ok cuando me dicen que es friday porque si no ha quedado claro i love friday así que vamos con todos los ánimos con todas las pilas vuestras porque hay unas personas que le dicen fue viernes ya han escuchado ese o el fue viernes fue viernes fue viernes algo así fuertes que dice so but i don't like huertes i like friday ok pero para quienes trabajan mañana incluso yo sé que la mayoría de personas que trabaja mañana sale al mediodía así que también verdad i hope that you're happy espero que estén felices y espero que estén con todas las pilas puestas así como vengo yo también a dar la clase ok so one more time welcome to the class good evening to everyone thank you for being here gracias por estar aquí un momento dije voy a estar solita porque todo el mundo como tres cuatro mensajes al mismo tiempo pero thank you thank you por no dejarme sola y por estar presentes ready to learn english bueno i'm gonna go here now with your attendance ah pero las que estoy bien porque estoy con muchas alergias entonces de la nada como que voy a apagar la cámara que no me veo bonita estornudando así que i'm sorry denme un segundo que su asistencia se me desapareció you're the group number 12 i believe yeah okay here is the group okay okay we're going to start now recuerden micrófonos apagados solo cuando vayan a decir present i'm here los encendemos para que no hagan interferencia okay thank you let's go alex gerardo peña gonzález annie damali villalobos coreas cándida luz ortiz de escalante eric giovanni jiménez canizales se me confundieron eric josué reyes molina excellent thank you finally de verdad me sentí así como el de el de el titanic hay alguien aquí con bien de la vida iban alberto castillo alas jenny Carolina Vázquez de Medrano present teacher Johnny Alexander Escobar Calderón present ok Jonathan José Oliva Enríquez present teacher José Alfredo Hueso López present teacher ok José Osvaldo Valle Mancía present teacher Jocelyn Angelina Ramírez Melgar María Julia Ramos Oliva present teacher Marjorie Angélica Ardón Granillo present teacher Marni Betzaida Hernández Flores present teacher Miguel Ángel Romero Hernández present teacher justo a tiempo amiga Rafael Antonio Martínez Navarrete Ramiro Rafael Aguilar Díaz present teacher Rodrigo Enrique Hernández Sanabria present es Sanabria verdad no es Sanabria verdad no es Sanabria ok Sandra Yanira Gómez Romero Silvia Patricia Aceitulo Méndez present teacher ok excelente alguien más que se haya conectado en lo que pasa asistencia nobody ok if not we're going to start with the class because it's time to start with the class gracias por su presencia nuevamente because it's very important that you're here es muy importante que estén aquí ya que pues la clase no es posible sin ustedes ok well we're going to start and I hope that you're working on the platform espero que estén ya trabajando en la plataforma verdad saben que es like one exercise per day ah y también quería corregirles algo I just want to correct something this is something about culture no sé si les he comentado pero es una cosa de cultura here in El Salvador El Salvador we say teacher teacher Diana teacher José teacher Carlos but actually en realidad but actually that is incorrect because teacher means docente so if you're saying teacher Diana you're saying docente Diana ok and we don't say that ok so the correct word I'm sorry I'm sorry wait a minute I'm sorry ok no sé yo trabajo en un cantón en el día y hay mucho polvo demasiado polvo entonces mi nariz bueno ok so anyways I was telling you the correct form to say it para los teachers sería mister y su nombre ok mister and the name of the teacher for example mister Carlos mister José mister Rafael mister Pedro whatever and with the teachers like the female teachers we say miss and the name of the teacher ok so like in my case will be miss Diana ok so if you say present miss that will be better than present teacher no les digo que esté incorrecto porque probablemente a la fecha nadie se los había corregido pero es algo que en contexto no está bien por cultura sí porque se acostumbra aquí pero por contexto is not ok you say miss and the name or you can only say miss también solo puedes decir miss sin decir el nombre de la persona de la teacher solo miss ok yo espero que quede claro eso ahí yo tampoco lo sabía tuve que aprenderla ya porque a uno allá si es en español le dicen señorita tal y dicen el nombre verdad so that's how we say it ok excelente now let's go here with the topic we have for today your module principiante the four beginner four I'm gonna go with that and let me check so we have been talking about countables uncountables how much how many we also talk about wait a minute so that was videoconferencia number one yesterday we were talking a little bit about have for obligations the obligations that we have and different things like I have to do this I have to do that and we were talking that for the third person is has to right has to she has to do this and she has to do that so based on that explanation that we had yesterday I'm gonna go right now and we're gonna do a little exercise I'm gonna tell you three obligations one two three that I have in my job I have to and then I have remember let's teach English I have to grade my students okay so these are three obligations that I have in my job I have to make lesson plans I have to teach English I have to grade my students so what I want you to do right now send to the chat three obligations that you have in your workplace okay send them all together okay you choose only English Corporativo and you send it to me okay is the activity clear is the activity clear okay yeah you did it like this okay thank you very much so we're going to do the activity right now you send me the three activities you do in your workplace and you have to do in your workplace as I'm going to check them and then we're going to do another activity based on this okay I'm going to be waiting manden todas las actividades juntas please no le den enter una por una porque se me van a perder si no pueden hacer espacio pongan un guión o una comita entre las oraciones para que me caigan todos al mismo tiempo please thank you it's okay thank you thank you Gracias. Gracias. Okay, I'm checking the sentences. Ok, excellent Rodrigo, excellent Marjorie, excellent Sandra, ahí me cuentan what is the hotel, para ir, excellent José Osvaldo. Excelente José Osvaldo. Mmm, bueno, me parece interesante, interesante, Sandra. Ok, si está desde el teléfono puede separar las oraciones por una coma, no hay problema, con un punto y me las envía todo. Ok, Sandra, excellent. Gracias. 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 Excellent. Marni, good job. Aquí tengo un par de correcciones, se las voy a enviar en privado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no le envío correcciones, that means that you're right. Está bien lo que dijo, lo escribió. Gracias. 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 I'm sorry. Me estoy llora. Estoy medio llorando. We're gonna share with our classmates the activities we have to do. OK. We're gonna share and we're gonna speak. Vamos a hablar y vamos a contarles que hacemos en nuestro trabajo. and the things we have to do que tenemos que hacer. And they have to write those activities. OK. Tienen que escribir esas actividades. Because they are gonna write them in the third person. Ellos van a escribirlas en la tercera persona. vamos a hacer un ejemplo y a ver si me ayuda Marjorie con este ejemplo Marjorie me va a decir las actividades que ella hace en su trabajo she's going to tell me the activities she has to do in her workplace and I'm going to write them in the third person ok Marjorie ok and I have to answer the phone ok next one I have to pay the bills ok I have to answer the email thank you ok so you see ella me dio sus respuestas pero yo no lo escribí en primera persona lo escribí o con el pronoun o con su nombre ok ok if you can use the pronoun or you can use the name y no es que lo van a escribir así en la pantalla pero ustedes lo tienen que escribir porque cuando volvamos a la sesión principal voy a elegir randomly ok al azar I'm going to choose randomly a person and I'm going to ask them ok so what activities y ahí tengo yo con quienes estaban esta persona hace does this ex person does does this ex person do and you're going to tell me y ustedes me lo van a decir y así utilizando esta estructura ¿se entiende la actividad? do we get the activity? yes, no blanco, negro, azul, morado yo estoy con el teléfono y oigo entrecortado podría repetir vamos a hacer la actividad y vamos a decir qué actividades hacemos en el trabajo tenemos que hacer en el trabajo y nuestro y tenemos que escribir lo de nuestros compañeros porque cuando volvamos acá yo le voy a preguntar sobre actividades que hacen sus compañeros ok ok, gracias excelente ¿los demás lo escuchan entrecortado también? ok, ok we're going to go and we're going to practice a ver espero no mandar en el mismo grupo a las personas que están de oyentes porque no quiero a ver ¿quiénes son los que están de oyentes? yo sé que es Sandra y yo sé que también es de mí si aquí tiene más Iván está de oyente bueno para no enviarlos a la misma sala ok so let me see de hecho los voy a enviar a la misma sala ok we're going to go and we're going to practice los que están de oyente van solo a oír ¿verdad? it's ok ok y y y y y robo y y Gracias. 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 Sandra, ¿tuvo problemas o se desconectó por su trabajo? Hola, teacher. Fíjese que voy manejando ahorita. Ah, ok. Entonces quedémonos aquí de oyentes en la sala principal. Sí, por favor, porque es que las chicas me estaban preguntando y yo iba manejando, no puedo contestarle. Ok, ahí me avisa cuando ya pueda, ok. Gracias. Excelente. Gracias. 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 No las dudas están mirando. vamos a ver.. ¿Veis? 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 Sí, tu chiste. No sé por qué se me fue al negro al Zoom y ya no me dejaba ni poner mi cómodo ni nada. Yo creo que se está dando problema al Zoom porque a mí tampoco me dejaba contestarle. ¿En qué sala estaba? En la 1. Vaya, ahorita lo envío. ¿Se habían terminado o no? Ya, casi. Ok, ahí va. Vamos a ir. Gracias. 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 Sí. General Statement. Sí. Rita. de Marjorie, yo por estar haciendo los míos, no copié. Ok. La primera vía, yo se la voy a decir en primera persona. Ajá, ajá. I have to pay bills. I have to audit the watcher process. ¿Perdón? I have to audit the watcher process. I have to do inventory of motorcycle parts. Has to do? To do? Inventory of motorcycle parts. Inventarios de partos de motocicleta. Algo así. Sí, repuestos de motocicleta. Repuestos. Pesadito. Yes. Ok. I have three mails. Teacher? Oh, miss? Yeah, miss. Hello? Pronunciation Ramiro. I have to write reports, correct? Reports. Yeah. Report. Write. Write reports. I have to write reports. Reports. And Jose Osvaldo, I have to prepare reports. I have to prepare reports? Prepare. Correct? Yeah, prepare. You can say, Jose Osvaldo, you can say make. It's better. I have to make reports. Prepare reports. Oh, okay. I have to make. That's better. I have to make reports. Thanks, Moose. Thanks. Bye. Gracias. 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 Bien, bienvenido. Solo estamos esperando a que vengan sus classmates por ahí para hacer la actividad que tenemos ahorita. Ok, déjame ver aquí. ¿Está haciendo calor donde ustedes viven? ¿Es it hot? Tanto que me acabo de bañarse. ¿Verdad? Me imagino. Yo para dormir me voy a bañar también de nuevo. It's free. ¿Cómo, Jonathan? Aquí está un poco fresco en el segundo momento. ¿Where do you live? Hola, ¿tú? Ah, claro. Claro, pues claro. Raro sería que no. Está hielo, cae. Raro sería que no, Ryan. Pero es una de las palmas, ciudad ética, más helada. Sí, pero yo me imagino que es un heladito. Siempre buscando por arriba ese heladito. Sí, eso porque yo busco el frío, sí, pero es un heladito. Me imagino, y en el pital hasaña había caído, ¿verdad? We have had snow in the pital, I think. Imagínense yo que vivo en un zulután. Tengo cerca de la plaza. Y de ti su luta, ¿no? ¿De clases? Yes, of course. Oh. Yes. Me tocaba viajar antes, los sábados iba a dar clases presenciales. Pero ya no. O sea, me consumí el tiempo. Trabajaba de lunes a domingo. Mañana, tarde, noche. Ya, sentía que no quedaba tiempo de nada. Así que es lo de renuncia. Pero así, así está súper. Sí, ahora ya solo me quedo en línea. Ya, los fines de semana lo de renuncia. Además que no me voy a arreglar ahorita que me pongan multas de tránsito por existir. Porque ahorita van a estar poniendo multas. Cuidadito, y anden el dui quebrado. Y le van, espérate, a ver si lo tiene quebrado. Nos van a pasar de todo. Así que bueno. Pero por lo menos andan manejando más tranquilos. Eso puedo decir. Más lento, pero más tranquilo. Ok, let's do the activity right now. I'm going to ask, veamos randomly. Let's see. I'm going to choose from the group number three. Let's see. Janice, tell me the activity. Tell me the activities that Jose Osvaldo does. Jose Osvaldo. Jose Osvaldo. Yeah. He has to order papers. He has to register papers. Register. Register papers. He has to make papers. Reports. Oh, reports. 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 Thank you, Janice. Thank you. Is that correct, Jose? Is that correct, Jose? Is that correct? Yes? Yes. Yes, ma'am. Excellent. Thank you very much. Now, let's see from the breakup room number one. I'm going to choose Silvia. Silvia, tell me the activities that Rodrigo does, has to do. Okay, Rodrigo has to write papers. Okay? He has to take a picture. He has to put it on the website. Okay, Rodrigo, is that correct? Correct. He has to take pictures, me dijo. Take pictures or a picture. Take a picture. Take pictures. Take pictures. Quitamos el a. Just take picture. Okay, thank you very much. And now let's go with the breakup room number two. Obviously, we're going to have Miguel. Tell me the activities that Marni has to do. Marni has to give induction. Perdón. Sorry. Marni could produce. Marni has to make my measurement reports. Yes, your measurement. Her. Her. Her measurement. Measurement reports. Measurement reports. Okay, ya le iba a decir, trabaja para usted Marni. Me dijo, my reports. La number two, ¿la puede repetir, please? Can you repeat that? Eh, Marni has to put products. Put products. Marni is the. Marni is the. Cotizar, no sé. Marni. ¿Cómo es, Marni? Es, yo tengo que cotizar productos. ¿Y cómo lo puse en inglés? Eh, lo puse como I have good products. ¿Puede deletrearme esa palabra después de tú? Eh, Q, U, O, T, N. Oh, quote, quote. Ah, quote. Quote, okay, excellent. Thank you, thank you, thank you. Error de traducción. It's okay, no, 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 the pronunciation, but it's correct, quote. Ah, okay. Okay, yeah, okay, thank you. Bueno, se salvaron los demás. You are safe now. Okay, let's continue here with the activities we have to do. And I think we did this activity yesterday. But remind me if we did it or we, did we do this activity? Hicimos esta actividad? Remind me. Yes. Bueno, pero no sé si me pueden ver en pantalla. Can you see my screen? Yes. And did you do this activity yesterday? See? Did we do it? Yes, me too. Yes, teacher. Te hicimos ayer. Thank you. Okay, so we're going to go here with this. Listen to your teacher read the following features of some products, then practice with a partner. Okay, I'm going to read these things right here. And then, this is grams. Let me see something. Just wait a moment. Kilograms, grams, I think it's grams, yes. Okay, so we're going to learn a little bit about measurements, un poco de medidas, y también pronunciations of this. Libras dice aquí. Aquí no debería decir libras para empezar. Debería ser pounds, but whatever. Okay, feature, product, features, product. So, aquí van a ir los productos y aquí las características de ellos. Dígame, tell me. No, no, no. No, no. Perdón, no. No, no. Estaba repitiendo nada. Okay, thank you. I thought you said teacher, but it was future. Okay, thank you. So, the futures are weight, weight, dimension, dimension, quantity. Quantity, quantity, quantity. Que en que se diga quantity, you can say quantity, but you can say quantity, quantity. Como que esto fuera una R, una R here, we have quantity. Quantity or quantity. Tablet, television, refrigerators. So, in the first part, we have how much they weight. El peso de ellos. How much they weight. So, the tablet. Sorry, my internet is. Wait a minute. I don't know. I have problems. Okay, wait. Anyways, the weight. The weight. The tablet's weight. Eso de la tablet is 170 grams. Okay, gramos se dice grams. Para que lo tengan en cuenta. 170 grams. Television. The television weighs. 112.43 pounds. Pounds. Sus libras. I'm going to send you. Okay. Pounds. Refrigerator. It can be between this. 340 pounds. And 380 pounds. Pounds. The dimensions. This is about inches. 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 And this is centimeters. Y también este es para indicar que son inches. Esto sí. Inches, too. I think it's inches. Or feet. I think it's inches. Okay. Dimensions. 19.3 centimeters. Centimeters. Okay. No es centímetros. Es centimeters. 13.7. Per. Esto se lee per. Per. 13.7 centimeters. Per. 1.03 centimeters. The television dimensions are 41.3 inches. Inches. Estos son pulgadas. I'm going to write it here. Inches. Per. 26.7 inches. The refrigerator. 48. 1. 1 octavo. How do you say that? I've never asked that myself. 1 octavo. In English. 1. 1 octavo. 1 octavo. Okay. 1 octavo. 1 octavo. So let me escribir. Like that. Oh. No. Sorry. Eighth. Like this. Okay. 1 eighth. 48. 1 eighth. 1 eighth. I mean. 48. 1 eighth. Inches. Now let's go with the quantity. Cuántos existen. Tablets. 200. Televisions. 100. At refrigerators. 50. Okay. I'm going to send you this to the WhatsApp group as well. Hold on a second. Okay. I have a attack. It's a rule. Sorry about that. Okay. I'm going to send you this. But okay. Hold on a second. I'm going to spray. I'm sorry. Whew. Okay. I'm going to send you this to the WhatsApp group. Voy a ir producto por producto para que se nos haga más fácil. Voy a decir las tres características de cada producto. And that's what we're going to do. Let me see. This is your group. Okay. Okay. Features. Product. Way. Dimension. Cuántity. Tablets. Television. Refrigerators. Tablets. Weights. 170 grams. Dimension. 19.3 centimeters. Per. 13.7 centimeters. Per. 1.03 centimeters. Quantity. Two hundreds. Television. Weights. 112.43 pounds. Dimension. 41.3 inches. Per. 26.7 inches. Quantity. 100. Refrigerators. Three hundred and forty pounds. Three hundred and eighty pounds. Dimension. Forty eight and eight inches. Quantity. Fifty. Okay. So the activity. Wait a minute. Oh my goodness. De verdad me disculpa. Pero. Esta energía. No se va a ir. Y no me tomo una lorratadina. Porque me voy a dormir en plena clase. Okay. So. Here is the activity that we have to do. The activity is that we have to read this. Tenemos que leer este cuadro. Pueden usar el audio. You can use the audio that I sent to the chat. The purpose. El propósito. Know how to say grams. Pounds. Inches. Centimeters. And how to talk about features. Como hablar de características. So. Every person is going to have a turn. Cada persona va a tener un turno. To say this. Or to read this. And you can help each other. Se pueden ayudar entre ustedes. Also. You don't have to say it only one time. No solo lo van a decir una vez. You have to repeat it. To practice. Is the activity clear for you guys? Okay. Excellent. So you can take a screenshot of this. Pueden tomar un screenshot de esto. Or if you have the book. Because someone sent it to the chat. You can use the book. Okay. I'm going to make. The rooms. Okay. Let's go. Me dicen si no les llegan los invites. Las invitaciones. ¿Qué es lo que se llama? 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 Pueden conectar solo como oyentes si en el chat ponen somos oyentes Gracias por ver el video 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 Bueno, gracias Gracias por ver el video 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 por ver el video Kandi, welcome to the class Kandi, welcome to the class Gracias por ver el video Gracias por ver el video Kandi, welcome to the class 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 Gracias. 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 Yeah, 340 pounds, 308 pounds, dimensions, 48, and 8. An 8? An 8. Quentity, 15. Okay. I'm over it. Okay. Futures, product, tables, weight, 170 grams, dimension, 19.3 cm. Centímetros, centímetros. Centímetros. Eh, 13. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Teacher. Teach me, you. Me? Yeah. Tell me. Uh, me agarró. Me agarré en la Inspiration. Ya se les fue la Inspiration. Sí. Sí, se me fue. Sorry. Para que no llegue, para que no llegue a YouTube. Practiquemos mejor el otro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Miguel, ¿te toca? Ah, sí. Miguel no había pasado. Yo fui primero. Primero. Sí. recuérdense que las prácticas son varias veces de ella no sé nada más ahí está el audio we have the audio television under 12.43 pounds 41.3 inches or 26.7 inches quantity 100 perdón, perdón, me perdí ¿cuál me tocaba? él le tocaba casi no le escuché ah, refrigerador ok, gracias refrigerador wait 340 bones 380 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Gracias. 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 Jessica. I'm sorry. Sorry. Okay. So I was telling you, we're going to do a practice in this moment. And the practice is going to be that you are going to read the different products and the different pictures. For example, if I say tablets, you're going to read the different features of tablets. You're going to say tablets, weight 170 grams. Dimensions, 19.3 centimeters. Sorry. Thank you. I have this allergies. Oh, my goodness. Dimension, 19.3 centimeters. Burr. Burr. Así se le dice. Burr. I'm sorry. Wow. I'm sorry. 13.7 centimeters. ¿Cómo dice Rafael? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, cabal. Un par de las retadenas para dormir bien y no despertarme mañana. Ay, está ok. Claro. Ramiro. Gracias, miss. Excuse me. Cuando las dimensiones, la detalla, yo la X, cuando dice largo por ancho por alto, yo digo for, pero usted la escuché ahora que dijo per. Per. Yes. P-E-R. Yeah. Correct. Okay. Yo estaba equivocado, entonces. Yes. Okay. For is per. Yes, it's per. Okay. So, 19.3 centimeters per 13.7 centimeters per 1.03 centimeters. Quantity? 200. So, if I tell you to read the tablet features, you're going to read that. Okay. Les voy a decir qué producto es el que van a leer y me van a decir todos los features. Voy a elegir personas al azar. Okay. Okay. Let's go. Okay. Oh my God. Deme un segundo, de verdad. Ya. Ya les prometo que vuelvo con todos. Solo deme one minute. Okay. 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 Let's go. Okay. Let's go. So, I'm going to choose. Okay. sorry about that no está bonito ok yo quiero lluvia para que aplaque el polvo lo peor es que la lluvia también me da alergia pero bueno, no tanto como esta ok, vamos voy a elegir vamos a ver Eric Giovanni can you hear me ok, you're going to tell me the features of the television ok ok television weight 112.43 pounds dimension 41.3 in inches per 20 ok 41.3 inches per 26.7 inches quantity 100 excellent thank you very much Eric, you choose the next participant please ok mi amigo Ramiro Ramiro Rafael ok gracias Eric aquí estoy I am ready what product tablets tablets I'm sorry tablets tablets a product tablets weight 170 grams dimension 19.3 19.3 centimeter per 50 per 0.7 centimeter per 1.03 centimeter quantity 200 thank you can you repeat just this number 13 13 yes thank you and the word centimeters centimeters with R at the end centimeters 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 yes excellent that's good thank you centimeters thank you miss choose the next participant Ramiro Rafael Antonio yes teacher you're going to read the features of refrigerators okay okay product refrigerator teacher weight 314 14 pounds 380 pounds dimension 48 and 8 and 8 and 8 and 8 inches and 8 inches quantity 50 okay thank you very much you did a good job excellent okay thank you to all the students that participate in this activity you did a good job solo quiero decirles algo no sé I don't know when you study the numbers I don't know if they tell told you that when you have centenas and decenas you're gonna join the centenas and the decenas with n siempre que tengamos centenas y decenas las vamos a unir con n for example no vamos a decir 340 it's correct se puede decir pero lo más correcto es decir 340 pounds n we join the words with n se unen con n cuando son decenas con unidades se unen con un guión si se acuerdan verdad en la escritura más que todo so here we say 340 pounds or 380 pounds the same here in this part we say 170 112 okay because I I was listening to you and nobody say n okay right now I want you to do a pronunciation practice quiero que haga una práctica de pronunciation here I have the question no sé si se las pregunté a ustedes pero aquí está in Spanish I'm going to say this si a mí me dicen mañana que voy a correr una maratón de 10 kilómetros para empezar no tengo ni la forma ni he entrenado ¿creen ustedes que yo lograría correr esa maratón de 10 kilómetros? yes yes 10 kilómetros no miren yo llego al kilómetro y voy ya con mucha fe y perseverancia creo que le digo que sí la termina caminando mis pero la termina si hubiera dinero al final de la maratón la termino caminando solo si hay dinero al final si no hay dinero me regreso y busco mi paz pero el punto es pongamos la pregunta en otra perspectiva me dicen en un año va a haber una maratón de 20 kilómetros al doble de lo que estaba diciendo pero me han dicho con un año de anticipación y yo entreno y yo hago hasta dieta fortalezco mis pulmones aprendo a respirar correctamente al correr ¿creen que hago los 20 kilómetros? sí 30 kilómetros 30 no mis no mis porque no van a pagar nada ah bueno pero si tengo la condición física voy a poder y aquí es donde muchos estudiantes me dicen a mí fíjense que a mí me cuesta la pronunciación y yo y hace ejercicios para fortalecer sus músculos me dicen pero ¿por qué? si no estoy haciendo ejercicio usted sabe que cuando hablamos ocupamos estos músculos acá en la boca ¿sabe eso usted? ¿sí verdad? las cuerdas bucales también tienen una cierta posición entonces me dicen no no practico no entreno pero no me sale la pronunciación claro porque sus músculos y sus cuerdas bucales están acostumbrados a hablar ¿qué idioma? español español para entrenarlos tengo que hablar inglés y aquí es donde yo digo aprendan canciones que les gusten hagan speaking ustedes mismos pero yo antes ponía canciones con mis estudiantes presencial cuando me tocó hacerlo virtual una vez una persona iba empezando la canción otra ya iba por el coro otra ya iba terminando porque el internet no lo va a todos igual ¿verdad? se escuchaba un solo de eso ¿qué vamos a hacer con ustedes? y esto lo hago perdón con todos mis grupos voy a entrenar esto no va aquí dentro del programa pero me gusta siempre hacerlo sorry voy a entrenar sus sus cuerdas bucales y los músculos de su boca ¿cómo lo vamos a hacer? ya que canciones no se pueden tongue twisters trabalenguas ¿ok? cuando practicamos tenemos una buena pronunciación yo estudié cinco años inglés cinco años mi pronunciación mala me fui un año para Estados Unidos y volví y escuché a mis profesores hablar y me quedé yo los escuchaba que hablaban bueno ¿no? pero ya tenía el oído afilado para otras circunstancias yo también había practicado y ya hablaba mejor la práctica hacia el maestro o como diríamos en inglés practice makes perfect so we're gonna go with a tongue twister que les voy a poner de reto que se aprendan es el más easy de todos this is the easiest very very easy después vamos a ir aprendiendo unos un poco más difíciles pero siempre vamos a tener unos momentos de práctica de pronunciación si ustedes quieren porque esto no va dentro del programa pero si no quieren dicen teacher no me llega eso así que no lo hagamos y yo con gusto tomo sus opiniones ok ok so this is the first one it's not difficult at all es el más fácil this is the easiest tongue twister that there is dice I scream you scream well scream for ice cream ok that's what you're gonna say así lo van a decir I scream you scream well scream for ice cream I scream you scream well scream for ice cream ok y lo que vamos a reforzar en este tongue twister es la pronunciación de la s al inicio de las palabras scream no scream no porque aquí no hay una e no me va a decir scream scream y la pronunciación de la r arts pronunciation suave ok voy a decirlo lento porque así lo van a decir ustedes después pero vamos a ir slow I scream you scream we all scream for ice cream yes si se fijan este acá se parece mucho la pronunciación al de arriba solo que este es I scream y este es ice cream es un juego de palabras right que dice yo grito tú gritas todos gritamos por el lado no tiene sentido solo tienen que tener esa dificultad verdad I scream voy a leerlo todo junto I scream you scream we all scream for ice cream I scream you scream we all scream for ice cream repitiendo para que se nos vaya quedando I scream you scream we all scream for ice cream esa era suavecita I scream you scream we all scream for ice cream si lo practican bien va a empezar a dolerles la boca eso significa que lo están haciendo bien ok si no duele no lo están haciendo bien así como el ejercicio no se lo imaginen es que me estoy imaginando el ton porque yo he ido al gimnasio y me imagino que hago sentadillas y viera que las piernas igualitas me salen así que no no hay que imaginárselo hay que hacerlo I scream you scream we all scream for ice cream voy a mandarlo al chat despacito y con buena letra dice I scream you scream we all scream for ice cream ok so ya los envié tomen captura ten que screenshot and we're gonna practice después voy a ver quien lo quiere decir I know that you can do it this is easy prográmense que lo pueden hacer porque si ustedes le dicen a su cerebro que no pueden no pueden ok so we're gonna practice this this is pronunciation practice reto individual no es que mire mi compañero lo hace mejor y por eso yo no lo voy a hacer no esto es individually ok are you ready estamos ready yeah ok excellent let's go 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 Gracias. 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 ¿Oyeλά a la lengua? ¿Qué quiere la lengua? Dice, Míste, querís lo más difícil? No. No, no, yo no. Le voy a poner uno que le se muere. La lengua más energía. Pero el Kiko nos pasó. Ac incidents de diciendo que podía bien. ¿Por qué la lengua estaba bien? En la lengua estaba bien. Yo dejé la lengua más difícil. está bueno perfecto María se lo dejo para el lunes cabal parece que estás haciendo una canción de Eminem que terrible ya me imagino pero ya van a ver que se lo van a aprender ahí me van a contar si ya les sale fácil la pronunciación vayan con velocidad ice cream ice cream ice cream ice cream y che y che este muchacho dice que les pongo uno más difícil lo mismo me dijeron en el otro grupo vaya le voy a poner uno que dice peri para peri para peri 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 ah que peri está bueno sí está mejor vaya para el lunes aprendido por monday para el lunes exacto exacto vaya pues ya dijo ahí el compañero Rafael el lunes va a venir a rapearte por la culpa ya se lo aprendieron todos para el seguro en lengua todos para el seguro y se van a morder la lengua un pedazo de lengua salí volando por allá no continue continue ya van a ver que el otro le va a parecer fácil en algún momento ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream we all scream for ice cream ¡Suscríbete! 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 Bueno, si se da una mordida en el cachete, le va a salir más partido. No, de hecho ya me mordí. Vaya, pero está haciendo bien el trabajo. Significa, sí. No pain, no gain. Ok. Ok, vamos otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Hello, Rodrigo, se salió de la sala. ¿Qué me sigue fallando? No sé por qué tiene el zoom. Yo creo que el teléfono es que quiere morir. Oh, bueno, pero ¿en qué sala estaba? En la 1. Ok. Por favor. Gracias. 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 Ya queremos irnos a mimir, que regresen todos. Let's see, it's time, it's time. ¿Por qué no quieren ir a mimir o van a salir? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya me están esperando ahí. Ven, ven que les dije, ven que les dije, ven que les dije. Están esperando que me digan, tú nadie, vámonos. Ahí es, yo sabía que solo estaban esperando la llamada, la llamada de emergencia. I know, it's Friday, yo voy a mimir porque de verdad. Sí, la llamada de tres por dos. Ahí disfruten, ahí disfruten, ¿verdad? Bueno, solo voy a pasar la última asistencia para corroborrar. Quien va a mimir, va a mimir y quien está esperando la llamada de emergencia, se va. Ok, Alex Gerardo Peña González, se conectó. Ani Damali Villalobos Coreas, se conectó. Cándida Luz Ortiz Descalante, la vi por ahí un momento. Eric Giovanni Jiménez Canizales. I am present teacher. Ok. Eric José Reyes Molina. Present. Iván Alberto Castillo Alas. Present. Jenis Carolina Vásquez de Medrano. Present. Daniel Alexander Escobar Calderón. Present miss and good night. And good night. Jonathan José Oliva Enríquez. Present miss. Present miss. José Alfredo Hueso López. Present miss. Miren, ya Johnny solo se dijo present y vámonos. Ok. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olívar. Present. Marjorie Miss. Ok. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Marjorie se desconectó ya. Ok. Miguel Ángel Romero Hernández. Present miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. I am here teacher. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present miss, perdón. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Marni no le pasea. Marni Betsay de Hernández Flora, ¿verdad? Ok, excellent. Bueno, quienes van a mimir, a mimir y quienes van a pasear, disfruten, cuídense, vuelvan a casa a salvo y recuérdense que hay multas. Así que be careful with that, ¿ok? Ok. Good night. Thank you, miss. Have a good weekend. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.